Comentándolo, con otras personas que no se conocen. Mmm, me entiendo. Y le pillo un cadete. Bueno, sí, también. Buenas luenguas no tienen, pero... Si es verdad que hay movimiento del oeste vinimos para aquí enfadados, ya se sabe por qué es. Me entiendo. ¿Competencia? Sí. Técnicamente competencia. Eso sí, hay un problema. Si provocan caos en zona que es nuestra, se acabó el juego para ellos también, un poco. A no ser que se contengan. Pero las montañas están instaladas y puede ser que esté en zonas ruinas o cuevas o lo que sea. Tengo que investigar al señor Killian porque ha estado con él varias veces en las montañas y claro, puedo preguntarle por dónde se han movido. No sospecho de él, quiero saber por dónde ha venido, más que nada, para investigar mejor después con otros agentes en las montañas. Y si un día quieres también para investigar, estás bienvenido. No hay ningún impedimento de que ayudes a buscar, más que nada. Ok. Que avisados están todos los seis de que pueden ayudar a los cazacompensas a investigar. Vale. Pues cualquier... Eso sí, investigación propia, propia. Sí, sí, sí. Pero la comparte, comparte. No, no te preocupes, sé cómo funciona. Vale. Eh... De momento nada más. Pues ahora no ha habido movimiento extraño ni nada. Tampoco no he vuelto a ver nadie que me llame la atención. Simplemente que señor Teff va a tener que ir con pies de plomo por todos lados ahora, ¿eh? A partir de ahora. Yo desde... desde lo pasado tampoco me estoy alejando demasiado de... ni de Vía, ni de Sao, ni de... ya sabes. De nadie que pueda llegarle a afectar este caso, vamos a hacer eso. Exactamente. Bueno, tampoco de mí, porque técnicamente quién sabe si no he vuelto yo en paz con nadie. Sí, en general... en general cuando sé que estás por la zona también intento ir contigo porque... eh... como... como posibles... eh... víctimas... eh... al final estamos los propios miembros de la orden y... eh... la gente cercana a los miembros. Quién sabe, a lo mejor es un ataque... bastante más... a lo... más personal. También hay que pensarlo así. No, ya... aparte de que mandaron a este idiota a espiarnos en la rancho... habrá dicho quiénes ha visto, quiénes son y ahora los tendrán en la lista. Problema, tienen más enemigos que aliados, posiblemente. O puede ser lo contrario, eh... pero... eh... yo te juro que las tienen por perder esta vez, eh... ya no van a volver a ganar. Lo intentaron matarla, no lo lograron, ahora van a ver las consecuencias de verdad... mmm... en sus propias carnes. Porque ya hemos prometido nosotros que... la... venganza final sólo os vais a tomar vosotros. Porque eso no es su mano, vamos a hacer eso. Exacto. Dejarle en una paliza de muerte y luego colgarla como si fuera un animal. Yo ya prometí que... al menos cuando lo entregue, seguirá respirando. Obviamente, claro. Tenemos que... No sé en qué condiciones, pero respirará. A ver, con que siga latiendo el corazón, por mí me vale, no... Lo demás ya lo arreglamos tema diplomático, no es tanto problema. Pero queremos saber quiénes están haciendo trabajo sucio con... Con el señor Tez, o con quien sea, mejor dicho. Porque... esto nos ha llamado mucho la atención. Hemos ido pensando del oeste, pero nada... Gente cercana... es que tampoco nos coincide. Pero en San Denis no hay nadie que está investigando. No hay patrullas por allí. Sí, están los propios agentes de San Denis, pero no son muy hábiles, que digamos. No, los agentes... la policía de San Denis se dedica simplemente al problema mayor y poco más. Pues eso tengo que hablar con el oficial Thomas y la Marshall para empezar a mandar gente hacia San Denis. Creo que, de hecho, el suboficial Murphy... Por lo que me ha estado diciendo la Marshall ayer, el problema que está teniendo últimamente es que... No sé cuántos seréis ahora mismo en el cuerpo, pero... No hay demasiado movimiento, que digamos. No, por desgracia te voy a admitir que no hay mucha gente disponible. Bueno, así que... porque me estuvo comentando que... Que le gustaría, le gustaría, obviamente, tener un movimiento constante en las ciudades más... Más... Transcurridas. Sí. Pero como hay falta de agentes, pues... No es que se pueda gestionar demasiado. No, pero, bueno, se intentará ya que... Como ahora... A orden tiene permiso de ayudar según sus habilidades más adecuadas. Obviamente dentro de lo que está permitido. De hecho, si... Si consigues traer... A varios más miembros, a lo mejor... Les consigan algún tipo de papel para que se queden por aquí. Como una especie de seguridad. No sé si me entiendes. Eh... No te preocupes. Porque justamente como voy a estar yo por aquí... Y como soy el que ha administrado ahora los cazacompensas desde la propia jefatura de policía de Blackwater... Sí. Conto con la Marsal, evidentemente. Eh... Tienen completamente permiso de estar en Blackwater y en Valentine de forma permanente. Vale. Bien. Porque, como ya dije, como tengo pensado lo del transporte este... Pueden ellos usarlo para evitar ir en... En... En estampida. Porque si no va llamamos mucho la atención. Y en una carreta no sabes quién es va a estar adentro. Exactamente. Claro. Por eso tenemos pensado ya directamente tenerla blindada. Por si acaso. Sí. Nos falta la carreta de cazacompensas, pero esa es cuestión ya de tiempo. Por eso ya hablaré yo con el gobernador y con la Marsal. Bueno, ya la Marsal se encarga de hablar con el gobernador, pero necesito hablar primero con ella. Sí. Porque las cosas se están empezando a poner a ser feas. Viene mucha gente de fuera o gente que viene muy del interior del oeste y... No viene muy bien a día de hoy tener más problemas de lo normal. Con pocos agentes disponibles, claro. Eh... Lo sé. Lo sé. Por eso quiero maximizar lo posible la seguridad, aunque sean pocos, para poder agilizar las cosas. Porque... Como Sandinís está siendo transcurrida a partir también de ahora, hay un problema. Roads estaba vacía y quién no sabe si la están usando como guardia de tapadeja. Ese es el problema. Porque estamos pensando que están usando toda la zona de Sandinís, Annensburg y Roads como lugares para moverse sin ser vistos. Y no es estúpido, porque si sabes que no lo sabes, no van para allá. Cierto es. No hay vigilancia. Pero eso se les va a acabar. Eh... Ya se mandó un telegrama al resto de la orden, al otro lado del mundo, a ver si tienen gente disponible para mandar. Y... Y evidentemente deberían automáticamente identificar sus armas para no evitar problemas con, ya sabes, con la ley. Y también hablaste con el armado de aquí para la M1899. Sí, yo con el armado de aquí estoy en comercio del mineral de hierro, de hecho. Para ayudarle con la creación de armamento y demás. En general, casi pareciera que... Que... Que esta ciudad fuese prácticamente mía. Ayuda a todos los negocios. Pues... Técnicamente digamos que es como el servidor del pueblo. Porque... O sea, si lo así. Por ahora estoy ayudando... A la clínica. El armero. Cuando esté abierto, que creo que es mañana confirmado. La taberna. Eh... El establo no cuenta porque es mío y debía. Y bueno, y también ya a partir de hoy la comisaría va a estar funcionando abajo mi tutela. Sí, pero yo creo que de mí sí que no vas a necesitar nada, creo. No, yo creo que vas a tú necesitarme de mí. Sí, sí, sí. Pues bueno, eh... Generalmente... Eh... Ya le comenté esto antes a la Marshall de que Valentine... Eh... Como... Necesita... Vigilancia como mínima a dos agentes. O bueno, ya directamente estoy yo. Porque este que veis y está al lado de Blackwater es nada. Claro. No hace falta mandar gente y dejarlos ahí. Es... Una patrulla y vuelven. Es que es absurdo. Aparte el señor Leonardo, como ya se arregla todo por su cuenta... Ya. ¿Quién se mete con un asmejo que tiene muy mala leche cuando le enfadan? Pues alguien que no tenga mucha cabeza. Y aparte está el señor Adam. Fácilmente nos pueden avisar si pasa algo. Sí, 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 sí. Con los demás no hay nada más. De momento sigo investigando y recolectando información de alguna gente, de alguna persona que esté voluntaria a... A prestar información. Ok. Un momento. ¿Has dicho el señor Adam? Adam... Le dije que cualquier cosa que me avise. Sí, sí. Pero Adam está trabajando aquí. En mi estado. Eh... Ya, pero cuando le veo le pregunto. Ah, vale, vale. Porque... Usa rascabuches y bueno... Es que... Es que... Strowberry... Me... Me he confundido. No, pero es como... Como... Como él va bastante a Strowberry... Sí, eso sí. Eso sí. Claro, ya nos tendremos que preocupar. Pero tenemos... Eh... Sospechas... De que... Posiblemente... El próximo que vayan a atacar a ti... Eh... Porque es alguien que no lo han visto. Y mira que... Soy fácil de ver. Sí. Cuando quieres. No sé... No sé... No sé... No sé a qué te refieres. Porque... Si ha habido movimientos sospechosos ayer... Y fue por aquí cerca... O es al señor Ted... O es a uno de nosotros. Conmigo es más difícil porque están en servicios y están jugando. A ver, sí que es cierto que... Desde que pasó lo que pasó... Eh... Me he olvidado por completo de ir por principales... He ido por secundarias... O a veces incluso campo a través. Lo mismo digo. Casualmente lo hago yo también. Ah... Viendo... Viendo... Lo visto... No es que me termine de fiar de... De estar en campo libre. Este solo... O este combiás... O este solo... O sea la pregunta... O sea la pregunta... ¿Quién demonios tiene la habilidad a capturar gente verdadera? Alguien que se le dé muy bien el lazo Sí, y hay pocos Muy pocos Quizá Un domador O un cazador No olvidemos que hay cazadores Que no han registrado sus Y también hay que desconfiar De dos personas que tenéis trabajando Por cierto A todo esto No sé si Maximilian Nos lo comentó a vosotros Me lo comentó a mí Cuando él se pensaba que Seguía siendo Seri ¿Qué sucedió? Que le podéis pedir a él Toda la documentación Sí, pero También nos olvidemos Con este señor Fischer En San Deniz Si le están comprando Sí, pero También se lo podéis pedir a él Ya El problema es Si han registrado ¿Cómo pasamos a punta? ¿Cierto? Sí De hecho Eso se enteró Maximilian Gracias a mí Por el punta No podéis hablar de nada de él Os lo advierto Que su actitud no me ha gustado Desafía mucho a la gente Y se acerca demasiado a vida Sabes que eso Sienta que es muy peligroso Ahora Porque se deja Compo a poco Cualquier Yo Sí que Tengo que decirte Que Quizá Kunta Atacaría A mucha gente Pero sí que puedo decir Que había Concretamente No Eso sí que te lo puedo confirmar Y es una cosa Que no podría Confirmar De muchos Porque Desde Desde que llegó Pia fue De las primeras personas En No mirarle mal No sé si me entiendes Me entiendo Le ayudamos Le dimos Un poco Con lo que Sobrevivir Y en general Pudo 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 Persistir Gracias a A lo mismo De hecho Cuando Ocurrió Todo Apareció Creo que Estabas tú presente De hecho O no Y estabas en comisaría No lo sé No me acuerdo Pero cuando Ocurrió Todo esto Apareció Cuando Cuando Vía Iba Por comida Y poco más Y Se levanta en armas Para buscar con todos A quien cojones Hizo esto Estaba yo Pues fuera de servicio Pero estaba Ah sí Vale ¿Ves? Es que me sonaba Que estaba presente Estábamos en la taberna Sí 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 Porque Realmente Realmente Se preocupa Se preocupa mucho Lo dijo Que si nos quedábamos ahí esperando Es una tontería Sí Lo dijo De hecho Acto seguido Se fue a buscar Ya Pero con su propio riesgo Eh Sí Eso sí Bueno Creo que sabe defenderse Lo he visto Mucho Para aguantarle A dame a puños Ya dice todo Sí Y tú Durante Tanto tiempo Tal cual No me quiero imaginar Pobre que ha hecho esto Que le vaya a tocar A Adam cuando le pega puños Eh No me lo quiero imaginar Pero bueno Generalmente No te voy a quitar más tiempo Yo voy a estar aquí A la copisajía Y Voy a estar patrullando Por aquí Vale Yo Supongo Que Entrenaré Algún caballo Que me queda Por entrenar Y No sé si Iré a A ver si Domo Alguno nuevo No lo tengo claro Hmm Eso ya Ya lo veré En cuanto termine El entreno Así que Pues bueno Cualquier cosa Me estaré Por el estable Vale Me abre la puerta Que creo que la he cerrado Claro Abajo No me abre la puerta Voy a abrir La de la celda Mejor Está Está alguien ahí No me deja Abierto Vale Ya había el problema De la cegadura Que eso se abre Desde afuera Ya hablé Con el cegajero Pues Cualquier cosa Ya sabes Vale Ten buen día Venga ¿Eh? ¡Suscríbete! Vale. Vale.